Los únicos del soler, claro La inspiración del chofer Soy un pobre chofer que te ha querido Con toda la extensión de su cariño Y hoy me encuentro fallando como un niño En mitad del camino accidentado Esperando la corriente de tu amor Bajo la capota de mi calma Y se empaña el parabrisa de mi alma Es un cortocircuito mi dolor Y si algún día llegase a barrancarme Porque me fallan las luces de tus ojos Recoge la cachucha y los anteojos Para que así no puedas olvidarme A mi alma le falla una bujía Por el grave accidente de tu olvido Y el golpe de biela lo ha sufrido El eje cigüeñal de la alegría Salir por arranque desde allí La reparación es muy sencilla Mientras tanto saldrá una bujía A media vuelta a media vuelta A media vuelta a la esperanza mía Y si algún día llegase a barrancarme ¿Por qué? Porque me fallan las luces de tus ojos Recoge la cachucha y los anteojos Para que así no puedas olvidarme Te va al chofer Te va al chofer Te va al chofer Te la canta Félix Márquez Y si algún día llegase a barrancarme ¿Por qué? Porque me fallan las luces de tus ojos Recoge la cachucha y los anteojos Para que así no puedas olvidarme Te va al chofer Te va al chofer Te va al chofer Te va al chofer Te va al chofer